A ver, bueno, esto está grabado para la posteridad. Acá, los hermanos amacándose. Anda, amacá. Acá está el hermano mayor que está llorando, a ver. Ahí está. Muy bien. A ver, digan algo. No, basta, hable. Digan algo. Habla algo, le digo, eh. El nene es bueno. Digan algo, bueno, a ver, el abuelo. El nene es más que bueno. El nene es bueno. El nene es bueno. El nene es bueno. Ay, a ver. El nene es bueno. Tres gotitas de... Ay, qué lindo. Tres gotitas de... Mirá, mami. Yo no lo puedo nombrar. Mirá, ma. Tres uno más bueno que el otro. Vení a ver. Yo no lo tienes que hacer, abuelo. Vení a ver. Vení, abuelo, a ver, abuelo. Sí, sí. Vení, abuelo. Mirá, abuelo. Bebe, abuelo. Quiero filmar. No, bueno, ahora va a filmar. Bueno, filmar vos. Filmá vos, mamá. No, 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 no. Chau, nerwue. Chau, nerwue. Chau, pate, chau. Mirá, chau, nerwue. A ver, a ver, vení, vení comer. Vení. Eh, a ver. A la bola se lo que mola está. Qué lindo chiquito. Vení con boleta. Vení. A la bola con... Vení. Vení, miurri. Tres gotitas de agua. A ver. Tres gotitas de agua. A ver, a ver la maraca. Bebe, chau. A ver, a ver la maraca. A ver, la maraca. Bueno. Para cuando sea grande y se... Vení con bolita, piquí. Piquí. A ver, bolita, piquí. Bueno. A la abuela. Tres gotitas de agua. Tres gotitas de agua. Tres gotitas de agua. Así cuando... A ver. Vení, vení, coné, coné, vení. Vení, vení. Vení hasta poquito con bolita. Vení, vení, vení. Vení que está haciendo así, mene. Ven, ven, ven. Abuelo. Ven, ven, ven. No me voy a dar la lengua. ¿Qué es la lengua? Bueno, apagá. Apagá, apagá. ¿Cuánto tiene el tiempo de duración? ¿Cuándo se termina? ¿Qué quieres? ¿Alén? Mirame, ¿Alén? ¿Alén, mirame? ¿Ale, un huesito? De vivo, de vivo, de vivo. ¿Se está filmando el almohadón? ¿Debochito? Mira, mira, mira. ¡Ale, vamos a acabar! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Tengo que estrenar la video. ¿Aún no va a estrenar? Mirá, mirá. Acá, acá en la punta. ¿Quién, tú viejas acá? Sí. ¿Lulu, vos estás acá? ¿También ayuda en la pinta? Claro, para eso es el apuntón. No, 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 no. ¿Aquí está de ver si hay ahí? ¿Dejen eso? Claro, no, dale. Sí. Sí. No. Sí, de los otros. Charlie, Charlie, sentáte ahí. Acá, te lo voy a dar. Lo quiero que hagan lugar a ver tú. ¿Y Ana? ¿La torna de los pies? ¿Y el dos? ¿Y el dos? ¿Y el dos? No le dicen. No le dicen. Ah, no, no. ¿Tú le dicen. ¿Vos no te acordás de mi cumpleaños? No. Yo me acordé del cumpleaños. ¿Vos no te acordás de mi cumpleaños? Acordate. ¿Sabes lo que estás queriendo? Sí. ¿Lo siento que yo me acordé del cumpleaños? No. 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 Policía. ¡Lanila! ¡Perdí! ¿Dale un beso alадно, él? Díganle, lo feliz cumpleaños digan. ¡Muchas has you eh! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Ese no habla para qué maté. ¡Nos hablásime! Y les dice, un feliz cumpleaños a mi hermana y por muchos años más por 75 años por 75 años más tengo que firmar una vez, nunca firmó por mí, decíle luego a la abuela se olvidó mi cumpleaños la vieja se olvidó mi cumpleaños no sabía, yo la que fui yo no lo sabía me vuelto en la fiebre yo fui la que voy porque yo sabía que no cumpleaños la abuela no sabía Lili decíle algo a la abuela Lili No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No hable para no arruinar la filmación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Hermosas vacaciones de tranquilidad y paz, en un entorno familiar. ¡Lista! ¿Estás juntando caracoles? ¡Lista! 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 ¿Te gusta la playa? ¿Sí? ¿A vos de buen? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Y vos, gordo, qué estás haciendo? ¿También un castillo de arena? A ver, mírame, gordo. A ver, dale. Mírame. Mírame, gordito. Papi, parece que tú se puede soltar con el pozo de la sangre, papá. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Papá, es fuerte, porque no es que te quito. ¿Vos qué decís, gordo? ¿Te parece, gordo? ¿Sí? Sí. Gordo, ¿y huesito? ¿Te gusta tirar arena vos? ¿Y huesito? No. ¿Te gusta? Ahora volte, estoy terminando de estirir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! Estás girando arena, te estoy viendo. No lo pongas tan cerca. ¿Qué lo vas a meter en la arena con los otros? Escuchame. Bien. Mi abuelo, yo quiero que te sigan los de todos para el sol. Todos para el sol. Está bien, pero vos... ¿Querés ir al agua? ¿Querés ir al agua? ¡Vamos aeter. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fernando, el guardabosque, también comenzó muy temprano su trabajo. Sí. Sí, Nehuel te veo perfectamente, sí. A todos los veo. A ver, Rodrigo, mírame. Saluda, saluda a la cámara, dale. Saluda a la cámara. Hola. ¿Vos, gordito, te gusta tu cumpleaños? Sí. A ver, Nico. Me lo sacaste. Me lo sacaste. No dejé de comer. Sí, no desde la cámara. No dejé de comer. ¿Cómo andan? 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 ¿Qué? 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 ¿Quieres abrirlo? ¿Quieres abrirlo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.